El masculino genérico, es decir, usar el masculino para designar los dos géneros, es un hallazgo de la evolución del español muy importante y que tiene origen en el sánscrito y en las lenguas preclásicas. De modo que prescindir de esa herramienta, pues cuesta mucho buscar una alternativa porque es una herramienta muy económica a los efectos de explicar las cosas. El pasado 12 de noviembre fue la última vez de muchas que el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, reiteraba que el español ya es, de por sí, un lenguaje inclusivo y que el masculino genérico constituye una alternativa muy económica para designar ambos géneros sin ser discriminatorio. Hasta ahora se había mostrado implacable, pero en su última conferencia ofrecida en León comenzó a virar dejando la puerta abierta a ese lenguaje inclusivo del que siempre había renegado y llegando a afirmar que es respetable siempre y cuando sirva para hacer visible que la mujer está en situación de discriminación o falta de igualdad. Soy Belén Montes y hoy en El Debate se está rindiendo la RAE al lenguaje inclusivo. Hoy en El Debate, el podcast diario de El Debate. No somos dueños de la lengua que cada uno la use como considere. Estas fueron las palabras que pronunció el director de la Real Academia Española en referencia a la utilización del lenguaje inclusivo como guape, nosotres o incluso utilizar el arroba para generalizar obviando el masculino genérico que ya realiza esa función. Aunque también ha opinado que ese uso lo tendrá en cuenta la Real Academia si continúa en boga y no se trata de una moda en situación de decadencia. María Serrano, responsable de Cultura del Debate, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Belén, ¿qué tal? Son muchas las veces en las que la Real Academia ha renegado del uso del denominado lenguaje inclusivo en el español. ¿Qué ha pasado para que su director, Santiago Muñoz Machado, haya mostrado visos de cambio de opinión? Pues la verdad es que ha sido sorprendente este revés, este cambio de opinión en el director de la RAE, aunque es verdad que la Academia, bueno en concreto las Academias de Asale, que son 24, no solo la RAE en solitario, lo que hacen es ir siempre por detrás del uso de la lengua, es decir, la lengua es soberana y autónoma. Entonces la RAE y las Academias registran los usos de la lengua y también tienen que vigilar su correcto uso. Entonces lo que yo creo que ha pasado es que ante el auge de la corrección política, hay quien podría decir que existe un poco un cierto miedo a ser tachado de conservador o ser etiquetado como opositor a la igualdad. No creo que sea para nada el caso de Muñoz Machado, pero sí que es verdad que esta vez ha transigido aceptando que, y cito, cada cual use el lenguaje inclusivo como considere, aunque afirme luego que es una moda en situación de decadencia. Muñoz Machado aboga por el uso del lenguaje inclusivo por discriminación o falta de igualdad. ¿Deja entrever el director de la RAE que el español es discriminatorio? ¿Deja entrever que el español es discriminatorio? Efectivamente porque dice que se puede usar el lenguaje inclusivo cuando el lenguaje sea discriminatorio. Pero en realidad, o sea, el llamado lenguaje inclusivo es una propuesta que nace de una ideología, o sea, es una pulsión ideológica promovida por minorías a las que realmente el respeto a la lengua no les importa nada. Entonces, ¿es el uso del masculino como genérico inclusivo lenguaje sexista? Es decir, decir todos en vez de todos y todas o todes es sexista, pues en absoluto. De hecho es que hay muchas lenguas en las que se da el mismo hecho lingüístico. El sexismo en realidad viene de las leyes, de las prácticas comunitarias, de la violencia, de la sociedad, de los prejuicios, no viene de un uso recogido desde tiempos de nebrija en la gramática española. Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, defiende en ocasiones el lenguaje inclusivo. Luis Alberto de Cuenca, poeta, escritor, exsecretario de Estado de Cultura y miembro de la Real Academia de la Historia. ¿Es usted partidario del lenguaje inclusivo? A mí el lenguaje inclusivo me parece bien en la medida en que si todo el mundo empieza a usarlo. Yo soy partidario del uso en las cuestiones lingüísticas. Lo que pasa es que si lo usan una minoría que lo que quiere es forzar a los demás a usarla, entonces no me interesa en absoluto. Creo que lo que debe imperar en las cuestiones lingüísticas es el criterio de uso. Entonces, si se usa esto y al final hablamos todos lenguaje inclusivo, bendito sea Dios. Ahora bien, si es una maniobra de unos grupos sociales determinados para imponer a los demás un determinado lenguaje, eso está destinado al fracaso. Nunca se convertirá en un uso corriente y puede ser que sea el caso este. Entonces, ¿puede que la RAE haya sucumbido a la ideología del izquierdo? No, en absoluto. En absoluto. Santiago Muñoz Machado lo conozco muy bien. Es una persona muy razonable y de total, de gran raciocinio. De tal manera que lo que habrá dicho es exactamente lo mismo que he dicho yo, probablemente. No lo he oído yo, pero lo que habrá dicho es que si de repente se convierte en el uso común, el uso del lenguaje inclusivo, pues habrá que adaptarse al lenguaje inclusivo porque la mayor parte de la gente se entenderá hablando ese lenguaje. Pero solo si llega a ocurrir esa evolución del lenguaje, que yo sinceramente creo que no va a ocurrir. Santiago Muñoz Machado hizo referencia a la conferencia que dio en León sobre Cervantes. Dijo que si el lenguaje inclusivo acaba triunfando, pues tomaría nota. Yo, mira, antes la Academia Española se regía por un sistema de normas y de mandatos. Y ahora se rige fundamentalmente por el sistema de uso. Entonces, ahí está todo. Belén, créeme que no tengo más que decir. Está clarísima la cosa. Si de repente la gente le da por usar el lenguaje, pues acaba usándose. Y si no le da por ahí, pues no lo usará. Pues Luis Alberto de Cuenca, muchísimas gracias. Muchas gracias, Belén. Y dale un abrazo a vieito, ¿vale? Ahora mismo. Gracias. Hasta la nada. Darío Villanueva, exdirector de la Real Academia Española. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Buenas tardes, Belén. Acabamos de escuchar a Luis Alberto de Cuenca decir que el lenguaje inclusivo se aceptaría si realmente se usara y no por la presión de una minoría o una moda. ¿Coincide con estas palabras? A mí no me gusta hablar de futuribles y de hipótesis que además en este caso me parecen descabelladas. La lengua es un sistema que se fundamenta en un pacto implícito entre todos los que la usamos. Y en el caso de la lengua española, ese pacto comprende en este momento a 550 millones de hispanohablantes. De manera que yo, francamente, veo una auténtica utopía que 550 millones de hispanohablantes empecemos a decir ellos en vez de ellos o ellas. ¿Sorprende entonces que el actual director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, haya dicho que su uso es respetable y que no somos dueños de la lengua? Sí, por supuesto. El director de la Academia habla con la autoridad que le corresponde, algo que yo conozco por experiencia personal porque lo fui durante cuatro años y tuve una postura muy clara al respecto. Yo, a título ya personal y haciendo un punto ya aparte entre el enunciado de su pregunta y mi respuesta, diré que yo puedo comprender algo, pero no tengo por qué respetarlo. Y a quien yo respeto es a la lengua. La lengua es una institución que socializa, que nos hace seres humanos en el sentido pleno. Y, por lo tanto, es una creación de equilibrios que tiene que ser cuidada, mimada, pero sobre todo respetada. Y, francamente, a mí me parece que ahora lo que está ocurriendo es que se le falta el respeto a la lengua, como si fuese un chicle, en fin, algo perfectamente maleable y no lo es así en modo alguno. Y menos en el caso de una lengua como la nuestra, con su historia, con su extensión, su productividad cultural, que es enorme y demás. Muñoz Machado hacía referencia a que el lenguaje inclusivo es respetable cuando sirva para hacer visible a una mujer en situación de discriminación o falta de igualdad. ¿Deja entrever que el español el que usamos diariamente discrimina a la mujer? Yo, en este supuesto, no quiero opinar. A mí me parece que el respeto depende, sobre todo, de las conductas, de las leyes, de los comportamientos. Y las palabras nunca son culpables. Si alguien insulta a otro, la palabra no es culpable de ese insulto. El culpable es quien utiliza la palabra para insultar. Esa es la cuestión. Y, en fin, eso es aplicable, supongo, a supuestos como los que usted me ha sugerido. El gobierno pidió a la Real Academia llevar a cabo un informe sobre la Constitución si se había escrito en términos muy masculinos. ¿Existen presiones, Darío, por parte del gobierno a la RAE? En aquel momento yo era director y recuerdo perfectamente. Era, además, el último año de mi mandato, cuando yo ya había decidido no continuar otros cuatro años más. Estoy hablando del mes de julio del año 2018, si no me equivoco. Y, efectivamente, en aquel momento se produjo una presión muy fuerte. Porque, además, la gran contradicción que yo procuré advertir a la opinión pública es que aquel año era el de la conmemoración del cuadragésimo aniversario de la aprobación de la Constitución española del 78. Que, en fin, supongo que habrá un consenso amplio en que ha sido la Constitución más importante para la democratización de nuestro país, dado el fracaso en que acabó la Constitución de Cádiz, la famosa PEPA de 1812. Fue la Constitución que nos permitió salir de la dictadura, hacer una transición que todo el mundo vio como ejemplar, porque había peligros graves que nos acechaban. Entonces, a mí lo que me dolió especialmente fue que, precisamente, en el año de la conmemoración de la Constitución y un momento en que hubo muchos actos, yo participé en varios, incluso en el Congreso de los Diputados, en que se procuraba darle todo el valor que tuvo a esta Constitución, una vicepresidenta de gobierno en sede parlamentaria le pusiera un borrón, porque ella no preguntaba a la Academia su opinión sobre el respecto, sino que afirmó que la Constitución estaba escrita en masculino. Eso fue lo que dijo. Y que, por lo tanto, había que proceder a una reforma constitucional para escribirla no sé en qué otro idioma. En fin. Y, claro, esto era una contradicción muy grande. Por otra parte, es extraño que se le pidiera a la Academia opinión sobre esto cuando la Academia ya se había manifestado en el año 12 con una aprobación unánime en el Pleno de un informe elaborado precisamente por el ponente de la gramática, Ignacio Bosque. Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer era el título de la ponencia. Bueno, pues ahí estaba la opinión. Y, en fin, esta pregunta, pues ya digo que no tenía demasiado sentido. Pero, por otra parte, también, yo recuerdo que lo dije en aquel momento, no había el clima político para hacer una reforma de la Constitución, que es un proceso que la propia Constitución establece con unos requisitos muy amplios, que pasa por una aprobación muy cualificada del nuevo texto en las Cortes actuales, la disolución de ellas, la realización de unas nuevas elecciones para que el nuevo Parlamento también ratificara el texto de la Constitución nueva y, luego, un referéndum en la situación política de enorme inestabilidad que en España vivía en aquel momento, con una ausencia de mayoría parlamentaria suficiente como para tirar de esto y, sobre todo, de acuerdo entre partidos. En fin, me parecía un brindis al sol pedir una reforma de la Constitución precisamente para resolver algo que era un falso problema, que era esa afirmación de que la Constitución del 78, la benemérita Constitución del 78, estaba escrita en masculino. Pues, don Darío Villanueva, exdirector de la Real Academia Española, muchísimas gracias por su tiempo. Nada, gracias a ustedes, Belín. Santiago Muñoz Machado, actual director de la Real Academia Española, desvirtuó en reiteradas ocasiones el uso del lenguaje inclusivo dentro del español. Ahora parece cambiar de opinión tras afirmar que sería respetable cuando se trata de discriminación o, incluso, falta la violencia de igualdad contra la mujer. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.